Hueviando con las rulitos, buenas noches. Espérate, eso. Ya lo tienes, ya lo tienes, bestia. Ahora mírame a mí, ¿ah? Mírame, mírame, mírame. Huesquita. Ya, ya, ya la tengo, ya la tengo Ya, ahora tú Ya, 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 ya la tengo Qué bonito, qué bonito Alza la música Alza la música, señor regidor ¿Dónde vives, bestia? Eh, en el callao No te das vergüenza No te, no te ves como bailas Señores vecinos de la bestia Mil disculpas, mil disculpas No, cómo vas a dejar mal a tu gente del callao En el callao se baila salsa Está bien, pero yo lo sé, me he mudado ayer, pues No, claro, pues No es excusa, bestia Yo bailo reggae nomás Mejor, ¿sabes qué? A lo nuestro ¿Cómo están, preciosos? Dehueveando con las rulitos tu mejor secuencia Si es mejor que la chismosa mariposa ¿Cómo estás, Guillermito Corazón? ¿Cómo estás, Rublito? ¿Qué tal? Ay, Alejo, mucho, Guillermo ¿Dónde nos tienen que escribir, bestia? Escríbanos a nuestro, atención, a nuestro correo electrónico www.globaltever.p Así es, bestia Vamos, bestia, comenzamos a trabajar De inmediato, de inmediato Esto me gusta, así me gusta Lee el primer correo, bestia Mojitito, mojitito Y ahora, qué corazón, el tiempo en televisión vuela Una llamada urgente Ahora sí estamos en el aire No, rapidito No puedo dejar para otro momento Disculpa Guillermo, disculpa Pero voy a hacer una expresión Digo, una intención Digo, un paréntesis ¿Ya? Tiene que hacer una llamada importantísima ¡Bestia pura! ¿Aló? Ah, hombre lobo Sí Eh, mira, tengo que decirte lo yo Antes que se esté con corta persona Me estoy comiendo a tu hembrita Mejor que lo sepas ahora Antes que lo cuente tu, tu, tu suegra Me estoy comiendo a tu hembrita Que puede, puede Así que ya está Chúpate, chao ¡Bestia! Eres un traidón Y un mal amigo Bestia ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué pasa? ¿Lobo atrasador? No ¿Cómo es posible? Le acabas de decir a tu amigo ¿Ah? Que estás con su mujer ¿Que yo estoy con su mujer? ¿De quién? ¿De el hombre lobo? No Acabas de decirle No, lo que yo le he dicho al hombre lobo Es que me estoy comiendo a su hembrita Es lo mismo, por eso No, no es lo mismo La hembrita me lo estoy comiendo a cabrita, mira ¡Ah! ¡Ah! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡No! ¡Ay, Dios, me da algo! Un poco cruz, un poco cruz Me da algo ¡Esconde! ¡Esconde esas extremidades! ¡Ay, el dedo! Deja eso ahí, se me fue la pechito ¿Qué pasa? Te juro que voy a... Voy a ser... ¡No! Te juro que... Gracias, porque gracias a ti voy a ser bestia No, no tiene colesterol El dedo se te quedó en el pelo ¡El dedo! ¡Bótalo! Ya sabía que... Ya sabía que estaba muy crudo ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Comí esta bestia! Ya me da miedo Está bueno esto, mira Limpiame la oreja ¡Vamos, caramba! Primero pensando en comer Ya, ya, va, va, va ¡Ya! 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 Esta vocecita, no me fío de esta vocecita Eres un antropológico No, es antropófago, pero tampoco soy Vamos con Katy, nos describe Katy R.E. Katy R.E. Dueña de alguna gaseosa No, no, así es su nombre Que asusten las gaseosas Con letras R.E.R.E. No, 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 no sea bestia, no Hola chicos, los felicito por el éxito de su programa Es el número uno El número uno no El número más uno O sea, más que uno Ya, ya, lo que tú digas Sí, bestia Para entenderlo Me encanta, me vacilo con el doctor Maxano Que es una eminencia Y con chismosa mariposa Soy su fan número uno Un momentito, un momentito Así es Eh, no sé apellida Mujica ahí, Katy Es Katy No será la hija de Mujica No sé qué tanto cuete le revintan a chismosa Ha pegado, ha pegado la secuencia Y encima aventurario nuevo todos los días Sí, sí Y yo con el mismo traje Y eso que yo llevo puntual a mis grabaciones Ya maquillada el todo Tampoco, tampoco, tampoco Bueno, muchas gracias Katy Así te gusta chismosa mariposa Eres un amor Siguiente correo ¡Bestia! Ya Ya Ya, ya Bien, nos escribe Héctor ¡Héctor! Así es Tú sabes que Héctor se llama también uno de los hermanos de Hernán Ah, no ¿No será de Pucalpa? No, no No, no, no dice De dónde manda el correo Son los mejores Todo el programa es chévere Sigan adelante Haciendo reír a la gente Como ustedes tengo dulces sueños ¿Qué dice que todo el programa es bueno? Todo el programa es chévere Claro Menos la secuencia de chismosa mariposa Ya Sí No, no, bestia Bestia, ya, perdón Perdón Abierto Perdón, perdón Te como, ¿eh? No, te vas a indigestar No, no Discúlpame, discúlpame Chismosa mariposa es lo mejor de nuestros hijos Sigue Bien, vamos con el siguiente correo Ya Hola, amigo del noticioso Les escribo desde Trujillo Oh, Trujillo, Dios mío La tierra bañada por el río Amazonas y el lado Titicaca Vienen en una conjunción los dos y se encuentran formando el río Marañón Y hacen un delta y es lo máximo ¿Qué ves? ¿Qué ves? No, Trujillo La, la ¿Trujillo? Capital de la primavera Ah, la tierra de Tarzán No Por los quincones La capital de la primavera, Trujillo Chan, chan No me insultes, te he dicho Te tiro con la rata encima Ya, ya Lo dejamos ahí Saludos para el master Rossini, Hernán Mujica y la siempre regia Giovannita Eso sí Eso es verdad Siempre es regia Puntual Se maquilla Viene ya maquillada Buena compañera Nunca le da problemas al productor No Ya No se enferma Ya, ya Es una profesional No es una Joyce Gerovich Ni una Rosa María Ya Ya, ya Por favor Está bien que esto sea cómico Pero no es a Jerez No es a Jerez Llorar El vago, ¿no? Sí, pues Ah, Cristian Suárez Me está confundiendo con Pedrito Suárez Berti Así es No, no Pero Pero Suárez Cristian Suárez, perdón Y dice también Sigan así No cambien Lo único que hay que cambiar Aunque sea un poquito Es la cara de Caleperro Mujica Imposible Imposible Él Cuando Mujica nació Dios rompió el molde Es más La gente aquí Cuando nos estábamos tomando fotografías Ah Para la preventa Le pusieron El terror del photoshop Le tomaron las fotos de espalda Vamos con el video mejor ¿Qué te parece? Bueno Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Señoras y señores Ahora le toca el turno Al bagazo De Christian Suárez Vago Te hablo de tu mansión Ay, que vago soy Bendita sea mi suerte Ay, que vago soy Una vieja me mantiene Con la plata de la vieja Yo tengo una vida en rey Y le saco todo su plata Hasta que tire la pata Ay, que vago soy Bendita sea mi suerte Ay, que vago soy Una vieja me mantiene Mira, vago Estoy sorprendida Del esfuerzo que has hecho Si tú trabajaras como baila No tendrías que estar con Laura Estarías con Chibola dando vuelta Y ahora, ¿por qué chucha lloras? ¡Qué maricón! No, es que estoy llorando Porque, sí, ya me canso De estar con una vieja Tenés razón Por ser vago me acostumbré Pero yo quiero estar Con una Chibola como ella Así tenga que trabajar Yo entiendo tus lágrimas Que puedo estar con una mostra Sí, es horrible Y despertar y ver esa momia En la cama ¡Qué terrible! Es una pesadilla Pero antes de dormir Tapa la vid con la sábana Y así no te asusta Tienes razón, boluda Respeto tus lágrimas, Cristian Porque son de hombres Sí, los hombres también lloran ¿Me lo vas a decir a mí Que también me lagrimea? Sí, pero a ti te lagrimea Porque sos bollo Sos rosquete Yo lloro por la tortura Que es vivir con una bruja Y todo por plata Cristian, no llores Cristian, si necesitas Un paño de lágrimas Te espero en mi camerino No sé por qué lloras, huevón Ya estás bien grande Para llorar aquí ¿Y ahora por qué lloras? Es que hoy día me toca Sexo con Laura ¡Claro! Carmencita preciosa Ahí estuvo tu pedido Síguenos suscribiendo Ya saben No se olviden todos los miércoles Mejor que la chismosa mariposa Su secuencia Hueveando con la rum Bestia ¿Qué es eso? Un entremés Antes del almuerzo Este bestia Te doy una mano Te doy una manito Una manito Es un asqueroso Está camento de ahí Dile a los cibernautas A dónde tienen que escribir Escríbanos A nuestro A nuestro correo electrónico www.globaltv.p Y al toque Contestamos Todos Todos Sus correos Chao huevón Cállate Huevonautas Huevonautas Gracias Hasta la próxima Gracias Guillermito Y nos vamos Bailando salsa 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 Baila bestia Como tú sabes Así no Como te ha enseñado Rolando No Como te ha enseñado Bien Muchas gracias La cantidad de mensajes Que recibimos diariamente Muchísimas gracias Salsa